Hola, somos la pija y la kinky. No, di tú la pija y yo digo la kinky. Somos la pija y la kinky. Y esta es la nueva temporada, la cuarta temporada ya. Me parece coña, pero es cierto. Hemos llegado hasta aquí. Muy a mi pesar. ¿Te lo pasas? ¿Te ves que me lo pasas? ¿Te lo pasas muy bien? Esta temporada vamos a ver un montón de cosas que todavía no sabemos. No somos misteriosos, siempre, pero de verdad, no lo sabemos. Podemos esperar, que es la misma mierda de siempre, con un fondo diferente, un plato nuevo. Es muy chulo, me he visto fotos, es increíble. Es un poco... Eighties, sixties. Seventies. Bueno, joder. Gente muy guay. Tenemos ahí algún nombre bastante... ¡Guau! ¡Guau! No está confirmado, nunca lo diremos hasta que salga. Nos cagaremos encima y lloraremos y comentaremos durante los episodios si sale. Totalmente, yo estoy estudiando ya, eh. Yo estoy estudiando la mía. ¿En serio? No. Si sale va a ser muy guay. Va a ser nuestro pick profesional. Si está la no, pues una pop girlie yo creo que sería... Este. Yo creo que cual... Podría ser, por ejemplo, Dua Lipa. Está guay, Dua Lipa, si está bien tirado. Como persona que se sabe todo el Instagram de Zalando. Es disfrutona, está siempre de vacaciones, que es lo que todos queremos hacer. Tiene buen gusto. Es elegante y casual a la vez. Precios muy competentes. No sé cuánto te gusta comprar, ¿no? Yo tampoco. Pero por ese precio puedes comprar un montón de cosas chelísimas de Zalando. Total. Es tu Alipa. Y a lo mejor Chabel Roan de vez en cuando. Harry Styles. Es la respuesta que menos palabras voy a decir. No tengo ninguna cosa que justificar. Yo, si de pequeña nunca me lié con Harry Styles fue porque pensé... Es por la edad. Sí, es por la edad. No le puedo gustar. No te lias, Teo. No es por el idioma, es por la silla. A mí me lo ha dicho porque le he preguntado. Yo ahora, a día de hoy, también diría Harry. Pero en el momento álgido de One Direction, yo era de Louis, 100%. Yo era muy Larry. Soy un ferviente creyente de Larry a día de hoy. Eso pasó. Mi favorito era Louis porque yo sentía que era tan mono. Era en plan... ¡Qué mono! ¡Ya!